¿Qué es la comunidad de San Vicente de Tahuatahua? El tema es respecto de la licencia de conducir. Quiero informar oficialmente, para los que no saben, que fue prorrogado por un año. O sea, usted puede conducir durante un año con la licencia de conducir vencida. No va a tener problema con eso, porque la idea es que la gente no concurra a los servicios, porque si lo hace va a exponerse. Segundo, los permisos de circulación. Están en proceso de aprobación la suspensión de todo tipo de sanciones contra la gente que anda sin permiso de circulación hasta junio del presente año. La idea es evitar que la gente concurra a los lugares públicos a obtener este permiso y exponerse a una situación de contagio. Esto va a ser corroborado durante la próxima semana en el Senado, pero ya pasó a comisión mixta. Quiere decir que se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en la comisión mixta de que no van a haber multas ni ningún tipo de sanción hasta fines de junio. Todos aquellos que no tengan el permiso de circulación a permisos de junio no van a tener ningún tipo de sanción. Eso está por sancionarse prácticamente en un 99%, por mayoría en la comisión mixta quiere decir que en el Senado va a ser aprobado y va a ser en materia de ley. Entonces, esto para tranquilidad. Lo que sí están obligados, lo que nos indican nosotros, es a tener el seguro obligatorio, porque eso es una necesidad que usted al andar circulando se pone un accidente y va a tener que tener este aspecto legal resuelto. Esto se los manifiesto para que ustedes no concurran a sacar licencia de conducir y tampoco a sacar el permiso de circulación mientras dure esta situación difícil de nuestro país.